El curso arranca en los cines con un estreno esperado, la secuela de Beetlejuice, la comedia de terror y fantasía que dirige Tim Burton. El 47, la línea autobús que cambió Barcelona, Estación Rocafort, Nueva Tierra y Un Silencio estarán también en cartelera a partir de este viernes. La cinta de Burton, Beetlejuice, Beetlejuice, llega a las salas españolas tras su exitoso paso por el Festival de Venecia. En la nueva entrega, Michael Keaton retoma su icónico papel junto a Wynonna Ryder y la ganadora de dos Emmy, Catherine O'Hara. Esta vez, los acontecimientos suceden 36 años después de la primera entrega y una tragedia familiar y un portalal más allá forman el cóctel perfecto para que se desate el caos. Marcel Barrena dirige El 47, la película que narra la historia del barrio barcelonés de Torre Baró, aunque podría ser la historia de otro mucho barrio de los años 50 formados por emigrantes que se instalaban en la periferia de las grandes ciudades. Años después, en la década de los 70, sus chabolas ni siquiera tenían agua, corriente o electricidad. Harto de ver que el ayuntamiento diga que el transporte público no puede llegar a la zona porque las calles son demasiado estrechas, el conductor de autobús, Manolo Vital, intentará demostrar al volante de El 47 que las autoridades se equivocan. En Estación Rocafort se narra el misterio que durante años ha sacudido a la conocida estación de metro de Barcelona, famosa por sus desgracias y desapariciones sin explicación. Luis Prieto dirige esta inquietante película de terror protagonizada por Natalia Azara, Javier Gutiérrez y Valeria Sorolla. Convirtió la estación de Rocafort en algo más que una leyenda urbana. Es él. El asesino de la línea amarilla. Música Música